Bueno, iniciando esta segunda parte con un 21-32 para el equipo visitante. Ahí tenemos al entrenador del Lucentur, José Antonio Sánchez, dando las últimas indicaciones para la disputa de este encuentro y a ver si nos podemos acercar, 21-32, pero está haciendo un lindo partido, entretenido, bien jugado, así que estamos disfrutando de esta tarde-noche de hoy acá en el Centro de Teleificación, José Ló, y bueno, saludos para todos los que nos están escuchando o viendo, y bueno, un trabajo humilde, pero lo importante es estar apoyando al baloncesto femenino y que todo el mundo pueda seguir los encuentros, ¿no? O sea, que el equipo de Bodevia es de Valencia, pues la gente de Valencia que no puede venir pueda seguir este encuentro en directo, ¿no? Sí, muy bien. Comienza el partido, saca Lucía, Lucía lleva el balón, Lucía busca jugada con su pivot, vuelve 3 a Lucía, Lucía pasa a las 44, Adela, nuevamente con Lucía, el pick and roll, falta de la número 15 de Esther. Vamos a recordar que esta defensa de Conella es bastante fuerte, así que le ha funcionado muy bien. Bueno, tenemos una concurrencia de unas 60 personas, digo yo que habrá que ser la televisión, ¿no? Tiro de 3, falla, toma nuevamente el Centro, falta de la número 66, Lidia. Y que es la falta número 1. Número 1, María va a tener dos tiros libres, oportunidad de acercar a su equipo, respira, se la piensa, lanzamiento, falla. Su compañera la va a animar un poco y a darle sus indicaciones. El lanzamiento, falla el segundo y vuelve Lucía a recuperar el balón, el 3, no, no puede, agarra al 44 y prefiere armar la jugada. Tiene tiempo, creo que se golpeó María, está tendida en el piso, esperemos que no ha sido nada serio, está pidiendo la ayuda del entrenador y el fisio que posiblemente la va a ayudar también. La levantan y creo que se voló el pie. Ojalá que no ha sido nada serio, a María, esperemos que sea recuperación pronta. ¿Se prepara el cambio de Lucía? Bueno, esperemos buena recuperación para la número 14, María, sobrino, que se recupere y que no sea nada, ¿no? Entra el, este, Noelia con el número 23, armas jugadas, agarra, Lucía, Lucía, la pasa a la número 6, agarra otra vez Lucía, lo piensa en 3, no se atreve, vuelve a buscar, se le acaba los 24 segundos, saca de lado, eso da cuenta de la férrea marcanción que tiene con ella como el equipo Lucentia. El número 5 se la pasa Marta, se la pasa Ainhoa, Ainhoa con el balón, Ainhoa busca, se entretiene, busca el número 15, Esther, que se la pasa a la número 20, se atreve de 3, número 5 y falla. Buena recuperación de parte de Lucentus. Baja Ángela con el balón, se la da Ainhoa, número 44, la agarra a Noelia, Noelia se la da a la pilota número 10, Ángela, con sus buenos movimientos y falta. La número 2, para sacar Ángela nuevamente, se la da a la compañera número 7, Lucía, Lucía se quiere traer de 3, no busca de 3, la 44 con la pilota, buscando un buen movimiento, lanzamiento y falla. Se apodere del balón, la número 15. Esther, baja número 6, hay como el movimiento baja, y tapón de parte de Noelia. Va a sacar, que al 16 segundos, saca el número 6, intenta de 3, no pudo, intenta de 3, nuevamente el 15, no pudo, también está pidiendo el bloqueo, agarra el bloque, el pican roll, no puede, busca cómodamente el lanzamiento, y el falla. Baja, Ángela con la reacción, pide la jugada ya. Y eso, jugada tu compañera, se la da a la pibe, número 44, batera, Adela la pierde, se la da a equivocadamente al tipo contrario, baja a la número 6, se la da a con movimiento sin falla. para un cambio el equipo de sentidos ingresos a la número 15 de maría se va y se retira a la número 44 de la ciudadela como el trabajo actualmente los en los tableros haciéndose sentir sin embargo la presión que da el equipo de ella pues no la deje no deja respiro e intenta este intentan buscar otra otro esquema con los números con la compañera a ver si podemos hacerlos juntos saca lucia los buenos movimientos haciendo la red de los movimientos y de la jugada ya se la vieron para el 15 para el aula de la maría la energía falta ofensiva le pica a la lucía y lucía tiene dos faltas para el momento el marcador sigue 32 a 21 cuando restan 7 con 23 baja la baja marta con toda tranquilidad se la pasa a esther el número 15 vuelve a dar a la marca nuevamente haciendo la jugada está buscando el desmarque se la dio a la número 6 la 6 se desmarca lanzamientos y falla agarra lucía para hacer la jugada que de rápido y de armas jugadas para el número 23 con noelia noelia busca el desmarque a su compañera se la compañero número 10 ángel a ángel a la casa para la rotina de la quinta y la falla a los 15 esther esther pide jugada a buscar a sus compañeras a buscar el pivo se la da al pivo pero con buenos movimientos falta de la número 23 falta de noelia es su tercera falta hay cambio nuevamente y se retira la número 8 sonia hay dos lanzamientos cuando quedan 6 minutos con 32 segundos marcador 33 convierte 33 21 se amplía el marcador que un lanzamiento lanza convierte también sale lucía con el balón pide sus jugadas compañeras pero a número 1 y sus compañeras a la de bala pero 15 lanzamos de 3 un fallo lástima bueno movimiento en una jugada salen con ella buscando pierde el balón este momento no recupiera la número 11 pero pero una compañera no siga lucía lucía baja el esférico pero cuando se lo pasa el número 10 ángela ángela buscamos compañeras pero dice el camino saca marta marta su compañera esther esther pide la jugada espera marta nuevamente marta espera su compañera que haga un bloqueo buen bloqueo de parte de la compañera el pick and roll pero la fallo a la luz ya confuso los esféricas pidiendo los vasos compañeras y pudiendo y en la jugada será número 15 parte de 10 el 10 ángelica en la pasada número 7 lucía lucía de 3 falla lucía para recuperar el número 20 marta la baja marta a su compañera marta también en la jugada hace bloqueo busca pica en rollo hay muchas compañeras de marca lanzamiento físico y inflacionario la gala solita como las estrellas de 266 liria nuevamente lucía de la jugada número 15 marta marta se la da a lucía lucía busca a la que te va a desmarcar marcación ferra pierde lucía armar nuevamente jugada con ella se la esperaba número 5 a marta marta pide jugar en la bloqueo el pick and roll de las compañeras y la pierde 4.34 para la utilización de este tercer cuarto 36 a 21 se prepara un cambio en el centro entra la jugadora número 13 laura gil y se retira la número 3 no laura con la número 7 no lo decía saca ángela pidiendo la jugar número 1 saca compañeras número 15 sale maría maría penetra y vámonos 5 hamburguesen y la ampliamente la número 6 y de jugada busca el número 5 nuevamente se anima de tres puntos falla rebote la número 15 maría maría a la número 10 ángel ha dejado sus compañeras como era defensa de parte de modellas número 15 buscando a laura la boca no aunque la penetra a dedos vaya mucho falla de parte del centro número 5 una compañera se la pasa a la número 66 con buenos movimientos la pasa número 66 quiere armar jugada con los quedan 13 segundos para lanzar tiro de 3 falla menos mal que nos está acercando el equipo de gobella y nos da la oportunidad de acercarnos un poquito más no entra la número 9 gana se retira el número 20 marco comienza de nuevo la garra la número 10 ángel ha jugado a su compañera laura la obra como los movimientos se da a maría maría buscando su compañera ángela ángela pero 13 laura de 3 falla la número 9 gana dará será marta marcado su compañera marta lanzamiento y falta falla para hacer dos tiros para hacer dos tiros de la número 13 perdón de los 23 en la parte de abajo hay cambio en este momento de la número 7 con la número 2 ingresa la número 7 laura arnal y se retiró la número 15 esther primer lanzamiento falla los 50 23 36 mata se prepara con segundo lanzamiento lanza y convierte la lleva laura laura pide jugada la 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 número 1 maría se la pasas la maría la 13 la pibu 1 10 con buenos movimientos sí 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 Conviente Ángela Marta lleva la esférica Buscando jugar, buscando su compañera Pasan sus compañeras Se va a preparar un nuevo cambio Con el número 7 contra Lucía Y se retira La número 11 Y vemos que ya está recuperada La chica que se había ido Lesionada La número 14 María Sobrino Por suerte sabemos que está recuperada 23 Laura Con el dominio del balón Se la pasa a Yes Y me gusta su compañera Lanza, vaya Buen rebote La baja a Vero Se la da a Lucía La compañera pierde Penetración de la compañera Sola, sola, sola Sí, 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 sí No ve Haciendo conviente Dos puntos Y acercando al marcador 27 a 37 Buscando jugada Por compañeros La piedra Momentáneamente Penetra Lanza Lanza Y falla Y falla Estaba medio de pasos En esa jugada No sé cómo lo viste tú Sí, hubo pasos Pero perdió el balón Entonces Pues todo Hay nuevo cambio La número 8 Dentro del terreno De ustedes Milena Quedan 14 segundos En el reloj de 24 Cuando quedan Un minuto con 24 segundos 37 a 27 10 puntos La diferencia En el tercer cuarto Sacando de ella Sacaron número 23 Laura Laura arma jugada Busca a su compañera Pasando al pivo Lo puede Se la da Número 8 Milena Milena Se pasa el número 9 Falta De Dana La número 9 De Dana Número 9 Es la tercera falta Que tiene Dana Hay que cuidarse Porque es una buena jugadora De parte del equipo De Jodeña Va a sacar Lucía Lucía pide jugadoras Se la da Número 23 Nuevamente Lucía Buscando A tu compañera Pide jugada A vero Perdón Pero pide jugada Falta en ataque O falta previa Falta en ataque Falta en ataque No está de acuerdo Con la falta De Laura Y ella también Tres faltas Sí Laura no estaba Se quedó mirando Al arbitraje Como diciendo No estuvo de acuerdo Con lo que le pitó ¿No? Sí Fundamentalmente Aquí Y hay un cambio Se retira La misma Laura Y entra En el terreno De fuego Número 23 Con el balón Tiene jugada Sus compañeros Acuden a ella Se la da Número 00 Que es Inés Inés arma jugada De dos Sí 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 Ampliando el marcador 39 a 27 A falta de 41 segundos Lucía Tiene jugada Se la da a la compañera Buscando a la 23 Que es la Pivo La Pivo no puede La marcación Se la da a Lucía Lucía se la da A su compañera 23 Con buenos movimientos Y falla Sale nuevamente Godella Armando jugada 23 Cuando quedan 23 segundos Una sola posición Del balón Se la da a Laura Laura se la da A Inés Inés busca jugada Tando de matar tiempo Y al balón Con el pie No dice nada Dos arriba Y le toca el balón A Godella 27 39 Cuando piden tiempo La peña Calinor En desacuerdo Con lo que pitó El arbitraje Pero bueno Seguro que están haciendo Un buen arbitraje De verdad Es muy difícil Saber si hubo o no Porque está muy cerrada La jugada La marcación Es muy buena Entonces Se está poniendo Un bello partido Estamos viendo Un marcador 39 27 Está buscando Adelantar Lucentum Sin embargo Se lo pone difícil Godella Porque la marcación Es por toda la cancha Y muy férrea Le quedan 6 segundos En la posición de balón Y queda 8 segundos Punto 9 Del tiempo total Del tercer cuarto En este momento De estar jugando El señor masculino Que jugaba en la vila Así que Si luego Podemos tener información De cómo Van resultados La diremos Armas jugadas Buscándola Un solo lanzamiento Se la da a su compañera La compañera Va a la penetración Se la pasa a su compañera Número 9 Y falla Se acabó Se acabó Se acabó el tiempo Falla Se acabó El tercer cuarto 39 27 Que al 12 12 puntos Arriba De parte De Coteña Bueno Lucente Tendrá que poner Toda la carne Del asador Para poder lograr Llegarse la victoria Este cuarto Fundamental A ver Que dicen Las chicas De José Antonio Sánchez Por otra parte Vemos a la entrenadora De Tony Bo Con más tranquilidad Hacia una distancia En el score 12 puntos Y bueno Estará planificando Jugar con control Y seguir manteniendo Esa distancia Que le llegue a la victoria Si Ya va a tratar De jugar Este A puntos certeros Agarrar el rebote Y bajar La pelota Con la mayor Tranquilidad posible Para que el tiempo Se consuma Lucente Al contrario Debería buscar Jugadores rápidos Para lanzar De tres O de dos puntos Con facilidad Y poder recuperar Rápidamente En la medida Lo posible Se pegará el último cuarto Perdón Sí También controlada La chica Dana Se mueve muy bien En esta segunda parte No tuvo Mucha fortuna Que en el primer tiempo Si la pudo mucho ¿No? Sí Correcto Bajador Lucila Bajador número 23 Noelia Noelia pide jurada Se la da Lucila nuevamente Lucila Se la da a Noelia Y la de dos Se pierde Falta Tres compañeras En el suelo Ojalá que no hubiera pasado nada La número nueve Que se le dio el mayor golpe La número 23 Eso es un ataque Que mala suerte Porque hicieron todo bien El picarro La chica Y bueno A la hora de finir No tenés ese puntito De suerte Que tenés que tener A veces La suerte No está acompañando A Lucenton Esta vez La 22 Número 23 Baja el balón Baja Laura 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 Como los movimientos Busca a todos Su compañera Se la da Al número 8 Para decir Lanzada de 3 Lanzan de 3 Falla La agarra Número 11 Lucenton Vero Vero se la da Lucila Lucila Arma la jugada Se la da Vero Vero se la da Laura Laura Pide jugada Se la da Lucila Lucila Agarra el balón 3 Buscando de 3 Después La agarra Otra vez La Lucila Pide La mejor La jugada Se la da Por la Sí 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 La convierte La 23 Laura pide Jugada Para su compañera 29 39 10 La aboración Pide a su compañera Lanzada de 2 No convierte Pero agarra El rebote La número 8 Se la da El número 23 A Laura La pica Se penetra Falla La agarra Número 9 Con buenos movimientos Y sí 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 Encierta Gana Siempre está ahí Gana Gana Unos buenos movimientos Del vivo La lleva Laura Laura pide a su compañera Noelia Que se la ayuda Noelia Se preparan dos cambios En este momento La número 20 En el equipo Marta Y sale Dana Por el equipo De Godello Salta el número 23 Y entra el número 44 Por medio del centro Entre la 24 Adela Está buscando profundidad Está buscando mejor el juego Se retiró la 23 Noelia Lucía Con el esférico Quiere jugada Pasa entre dos La pierde momentáneamente Se la da su compañera Se la da su compañera Se la da su compañera Penetra Bueno Movimiento Se la da Lucía Lucía Con el movimiento Y la de 3 Sí 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 De Laura Tremenda jugada Juan Juan Está dando a animarse Lucenton Marcando más fuerte todavía No haciendo el paso De ningún tipo Agarra Inés Inés Se la da su compañera Compañera Penetra Y falta De la número 3 Con golpe abajo Dos tiros Es la primera falta que lleva Laura Qué buen movimiento Lo siento en la jugada anterior Movió el balón hasta que una jugadora queda libre Y con Martín en 3 puntos Impecable diría yo Impecable De verdad que Un ataque bien trabajado Eso es Se nota Debe hacer más jugada de esa manera Así descontrolar al equipo contrario No es como nosotros Cuando jugamos la liga local ¿No? No Ahora no Convierte el segundo Se amplía el marcador 42 a 32 Lucenton ya el balón Pide la jugada Mis compañeras acuden a esa jugada La número 44 Adela Adela hace frita Se la da a Laura Laura se la da La número 13 Con tremendos movimientos Sí, 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 sí Convierte Laura Vamos a estar durmiendo en la defensa Se la pasa A su compañera Pierde el balón Agarra Lucento Se la da a Lucía Lucía Arma la jugada Ve a su compañera Al número 44 Adela Se la pasa a Lucía nuevamente Lucía se la pasa al número 4 Andrea Andrea A la número 44 Adela Adela la lanzamiento Muy bonito Muy bonito Muy bonito partido Descortando los centros En otros movimientos Se trajo a las pibos Para que ayudaran En tanto en los rebotes Como en el ataque Se nota que es un equipo Que está bien trabajado Cada uno cumple su rol Se mueve el balón Tiros precisos Me está gustando mucho Estamos jugando El segundo lugar Contra el tercero En la tabla de posiciones Y se ve El equipo de Godella También se nota Que habían trabajado Bien trabajado Así que un bonito partido José y lo oye Se ve que hay buenos movimientos 36-42 Estamos ahí Está ahí El equipo Armando estrategia De parte de ambos equipos Cuando faltan 6 minutos Luzentum cree que puede remontar Perfectamente Y eso Está tratando de hacerlo Son 6 puntos Que es la diferencia 36-46 Y luego Y la va a sacar El equipo de Cotecna Correcto El arbitraje Hasta el momento ¿No? Sí Impecable Impecable Diría yo Viviendo la jugada La mala jugada La número 5 Marta Marta será La número De 8 minera Tiene la otra compañera La Marta nuevamente Arcaúl que es de Marta De 8 compañera La pierna fundamentalmente Falta Pero no vale Falta el número 44 Adela Adela Lleva El primer foul Cuando faltan 14 segundos Del marcador de 24 La mala jugada La busca el número 15 Se la da a Marta Marta se la da a Adana ¿Dana tirada de 2? Sí, 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 sí Está solo Hay que marcar bien a Adela Porque es muy peligrosa Como jugadora La lleva Laura Laura se la da Adela Arma jugada Se la da a Lucía Lucía busca una compañera Está pidiendo la número 3 Falta Sí, muy bien quitado De parte La número 5 Golpeándola Saca de lado De fondo de la meta Queda 5 con 43 36 a 44 La saca se da a Lucía La saca se da a Lucía La número 4 Pedración perfecta Lea Andrea Sí, 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 sí Está pidiendo una nueva jugada Marta Marta con buenos movimientos Bien Marta se la da a la número 15 Esther Esther se la da a la número 8 Lanza de 3 Sí, 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 sí Lanzamiento de 3 de Milena Se la pone difícil a Lucentur Y se la pone que jugar más rápido Más vivo La número 44 Adela Se la da a Laura La da buscando a quien dársela Se la da a Lucía Lucía con buenos movimientos La pasa a Adela Adela se la pasa Caminata Dice el árbitro Que es de Adela Yo no la vi honestamente ¿Tú qué te dices? Ese triple no hace mucho daño Sí, sí Fue un momento crucial Que me puso Que veníamos remando el partido Y bueno, ahora Como Como sentaramos Estos minutos finales, ¿no? Marta se la hace compañera A Ana Ana busca su compañero Otra vez a Marta Marta que es la Pío, pide la jugada Tata de Lanzana Caminata Quedan 4 minutos con 37 El marcador 38 a 47 Y sí podemos Sí podemos Luzía ya la esférica Y es la jugada Se la da a Adela Lanzan de 3 Falla El rebote de Dana Por los cielos Pide jugar Número 5 Marta Número 20 Marta Número 15 Falta Intencional Intencional Están pidiendo Se cayó Muy mal La jugadora Dímelo Se va a probar Un cambio En la fila De Lucente Entra Ángela Y se retira Con el dorsal 13 Laura Gil A falta de 4 minutos Qué pena Esta falta Intencional Que nos han pitado A ver si Convierte Qué pena Qué pena Que estábamos ahí Convierte Ester Tiene otro lanzamiento Un lanzamiento más Falla Y el balón En manos de Gotella Bueno Pero 4 minutos La diferencia 38 48 Quedan 4 con 2 minutos Con 2 segundos Sacaba de ella Nuevamente Se la da Número 20 Marta Se la da A Marta También Número 5 Marta Por el centro Se la da Número 8 Los 8 lanzados De 2 Falla Y dejando La pie en cada jugadora Pero dicen Que fue Fuera El número 3 Laura Nuevamente Posición De gotella 38 48 A falta De 3 49 Número 15 Poca jugada Se la da A Marta Armas Jugadas Lanzas De 3 Falla La gara Luce La gara Lucía Lucía Armando La jugada De la Número 10 Ángela A dos Pilos Que cachas Al activo Adela Las 44 La gara Andrea Nuevamente La esférica Lucía Lucía Intenta Entre No Se anima La número 10 Número 44 Guitar Y falló Lástima Tremendo Guitar Dominando Los tableros Dana Buen revorte Nuevamente Miren jugada Marta Haciendo la jugada Correctamente Pasa por el centro Se la da Compañera Número 20 Compañera Avanza Dana Suintea Busca Penetra Y Adentro Ángela 24 Lucía Baja Se la da Número 10 Ángela 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 Penetra Buen movimiento Y vale Sí, 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 sí Bueno, movimiento De la número 10 Ángela La penetración Formidable Y mejor Los puntos Va a tener Un punto adicional Para decir Acerca al encuentro Lo pone Por nueve puntos Por siete puntos Perdón Y vamos a ver Qué hace Número 10 Ángela Lanzamiento Y convierte Sacago de ella Deje jugada Basta Deje jugada Se la da Adana Da la penetra Un buen movimiento De pivo Falta De la número Tres Laura A mí me pareció Paso No sé Que Me pareció Pero no No quiero Ya había pitado Ya la falta La falta Saludamos A todos Los espectadores Están precisando El partido Y bueno Está en bono Lucentum Y por eso Va a lanzar La señorita Adana Va a tener dos tiros Primer lanzamiento Falla A falta De dos minutos Con 24 41 48 El segundo lanzamiento Convierte Sí, sí, sí Lucía con la esférica Arma la jugada La pide de jugadas La pide de jugadas Compañeras Se la da Número 44 Adela La pierde Adela Uy Balón importante No hay que perder ese balón Allí va Godella Con Marta Marta hace la jugada Con la número 8 Con Milena Milena se la da Marta nuevamente Estarando a consumir minutos Falta 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 Ofensiva De la número Tiempo Cuando queda Un minuto con 57 41 49 ¿Qué dices? ¿Qué dices? Guapo Bueno, a ver qué se puede hacer En este minuto 57 41 49 En baloncesto Se puede esperar cualquier cosa Pero sí que está difícil Hay que hacer tiro Lanzamiento rápido Y bueno, está Muy afortunado De tres puntos ¿No? Para poder achicar Esta distancia Sí, yo me imagino Que el El entrenador Buscará el esquema De convertirlo más rápido Y hacerle falta A la menos Aventajada En los tiros de dos Para poder Recuperar rápido Y poder hacer tiro de tres Nuevamente Tiro de dos Y tratar de convertir Ese puede ser una estrategia Vamos a ver qué dice El director técnico José Antonio Sánchez Por otro lado El club aloncesto Ongodella Tratará De hacer Este De dormir el balón Para que pasen Los segundos rápidos Y puedan Quedar con el marcador igual Un saludo a la barra Que siempre ha apoyado Aloncesto Y bueno Dando a lo mejor De ellos Las temas Que no se han podido Convertir Pero bueno El equipo está jugando bien Ha dado la cara Y bueno Esto es su juego Se gana o se pierde Un partido muy bonito Un partido muy bonito Ahora que sí Muy atractivo Muy bonito Muy bien jugado Por parte de dos Quinto Va a sacar a Angela La entrenadora La entrenadora está conversando Con el árbitro Diciéndole unas inquietudes Y no se ponen de acuerdo Allí esas inquietudes Saca a Angela Buca su compañera Buca su compañera Cinco segundos Nepita Se lo pudo sacar Y eso es lo que hablamos De la defensa Juan La defensa importante De Godella No deja No da respiro A Pache de Alicante Lucentus Entonces bueno Por supuesto El marcador se ve reflejado Pues allí En esa defensa férrea La entrenadora está conversando Con un árbitro de una mesa técnica Tendrá alguna inquietud Y está solicitando Que se aclare Una vez aclarada Comienza el partido nuevamente Un minuto 57 41.49 Buscando la jugada La da a Dana Dana buscando la número 5 A Marta Marta buscando su compañera La número 15 Esther Esther busca su compañera Marta nuevamente Se la da a Dana Dana como buen pivo Lanza Falla La agarra Laura Laura con el rebote Se la da a Lucía Lucía Armas jugadas Se la da a Laura Laura a Andrea Andrea busca jugadores Lucía su compañera Lucía su compañera La da a la 44 Se la da a Adela Adela revocando Lucía su compañera Lo consigue Dobló señores Dobló señores Dobló Qué lástima No se le dio La jugada Que marcó el técnico Marcada Covello Buscando enfriar el juego Caminó Cantando El árbitro Por tanto la pierde Un minuto con 11 41 49 Trata de hacer Lanzamiento certero Y rápido Se la da a Lucía Lucía es armando la jugada Armas la jugada Pienso compañera Se la da a los cuatro Se la da a Andrea Andrea a Laura Laura Andrea nuevamente Adela Adela Convierte Sí, sí, sí Hay que tomar A la menos aventajada En los tiros Lo más rápido que se puedan No es un No lo han hecho La agarra marca Marca pide jugada Se acaba el tiempo Marca se la pasa Número 15 La lanza Y la convierte Sí, sí, sí Tiempo De juego Oye, lástima Juan Que se nos fue La oportunidad De convertir Pero definitivamente La abarcación Ha sido Factor fundamental En esta partida Pues sí Buena defensa Planteada Por los dos Equipos Los dos Han defendido bien Con mejor fortuna Godella 43-51 A falta De 35 segundos Y esto Ya está Finiquitado Para el equipo De Godella Que bueno Mantiene su segundo lugar En tu área Un lindo partido Que nos tocó Estar hoy acá presente Y bueno Como siempre Un trabajo humilde Intentamos hacer Lo mejor posible Y bueno Pero el tema Se están apoyando En deportes femeninos Y bueno Que la gente Pueda disfrutar De casa ¿No? Y mirar Este encuentro Y bueno Sí Juan Somos aficionados En este deporte Y nos gusta Promocionar al equipo Nosotros practicamos El deporte También Y tratamos De invitar A todos los niños Y no tan niños También Que lo practiquen Y vean La bella disciplina Que es el Daloceto Que uno se enamora De cada vez que juega Y está todo el tiempo Activo Deportivamente Va a sacar Lusentum A falta de 35 segundos Agarra Adana Adela, perdón Adela Lucía Sucia La pierde Pero Saque para Lusentum Se la da Número 4 A ver Andrea Andrea Busca penetrar Se la da Número 44 Se la da El pivo El pivo Hace menos movimientos Pero la pierde Balón para Lusentum A falta de 24 segundos Tres segundos En el reloj De 24 Se la da Número 3 Tiene que lanzar Urgente La lanza Antes de B Le quedan Solo 15 segundos Número 15 Con el balón Se la da A Laura La Laura intenta Congelar Perdón Marta Intenta congelar El Falta La número 4 Agradecer a la Peña Kalinor Que siempre está ahí Apoyando al equipo Lusentino En todo sentido Como está en bono Va a hacer dos lanzamientos Marta El primero Convierte Muy buena jugadora La número 5 De parte de Godella Tiene buenos movimientos No tiene miedo Al lanzar de 3 Tiene buena penetración Y convierte también Los tiros de 2 Lanza nuevamente Y convierte nuevamente La da Lucía Lucía trataba de hacer una buena jugada Una buena rápida Falta La número 5 Segunda Personal De marca A falta de 3 segundos Esto está todo decidido Está todo Acabado 44 A 44 la lanza La falla Y ya la patada Se acabó Combarcador 53 43 Y bueno Hemos visto un bello partido De verdad Que buena defensa Buen ataque Buen movimiento Jugada pick and roll Jugada de defensa Jugada de ataque Y de verdad Me gustó bastante La partida Bueno Nos despedimos De esta transmisión Con la victoria De la visita 43 Y bueno José Leo Gracias por la disponibilidad Agradecerte El trabajo de hoy Y bueno Nos vemos En otra ocasión En otro evento Que tengamos Y bueno Muchas gracias Claro que sí Mientras que sea apoyar el deporte Nosotros estaremos allí Un abrazo